hola qué tal chicos muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más sobre scratch junior donde en esta ocasión quiero enseñarles acerca de los bloques de control bien chicos en esta ocasión ocuparemos nuestro fondo de la ciudad y ocuparemos en vez de nuestro personaje del gato vamos a ocupar otro otro personaje para poder retirar este personaje del gato mantenemos pulsado el personaje hasta que nos aparezca esta tache y ya lo podemos retirar ahora vamos a buscar al coche de color azul aquí está el coche ya lo tengo pero fíjense que está de un tamaño demasiado grande entonces para hacerlo más pequeño podríamos utilizar recordarán por ahí los bloques de apariencia por ahí viene un bloque que se llama disminuir que es este que está aquí cuando nosotros lo presionamos el objeto se hace más pequeño y si quieres hacerlo a un tamaño más grande presionas el bloque para hacerlo crecer recuerda disminuir para hacerlo más pequeño que es este bloque de aquí y crecer para hacerlo más grande entonces lo vamos a hacer lo vamos a dejar de ese tamaño ya no ocupamos estos bloques entonces los retiramos y ahora vámonos con los bloques de control en primer lugar tenemos el bloque de esperar el cual pausa la secuencia de comandos durante el tiempo indicado en décimas de segundo fíjense que aquí está en diez décimas de segundo este nos puede servir por ejemplo vamos a utilizar el bloque iniciar al tocar o comenzar al pulsar y vamos a ocupar el bloque mover a la derecha vamos a colocar el bloque de esperar y después nuevamente bloque mover a la derecha y vamos a cambiarlo por el número 2 nuevamente bloque esperar y por último el bloque mover a la derecha y dos vamos a ver qué es lo que hace esta programación cuando pulsamos el coche de color azul su programación comienza a realizarse fíjense cómo es que va haciendo las pausas el coche si pudieron observar vamos a verlo de nuevo vamos a ver cómo funciona esta programación cuando presionamos el coche el coche avanza dos pasos después se detiene 10 décimas de segundo después avanza hacia la derecha nuevamente después se detiene este tiempo determinado vuelve a avanzar a la derecha entonces para eso es que nos sirve el bloque de esperar aquí podemos modificar el tiempo para que haga las pausas por un tiempo más largo o un tiempo más corto muy bien vámonos ahora con el bloque de esperar perdón es bloque de parar este bloque funciona similar a lo que esperar sólo que detiene todas las secuencias de comando del personaje entonces por ejemplo si tenemos el bloque de mover a la derecha y ponemos un número 9 ponemos nuestro bloque de parar nos vamos a dar cuenta que después de que realice su programación de avanzar hacia la derecha se detiene la secuencia de comandos con el bloque de parar vámonos ahora con el bloque de fijar velocidad que es este que está aquí el cual nos sirve para poder ponerle una velocidad de reproducción en la programación para que sea más rápido o más lento su programación por ejemplo vamos a elegir para que sea más rápida esta programación vamos a ver a continuación qué es lo que pasa cuando pulsamos nuestro coche observen a ver vamos a verlo nuevamente ok ahí podemos ver cómo la velocidad es mayor gracias al bloque de fijar velocidad y elegimos la velocidad más rápida podemos también elegir la velocidad más lenta vamos a verlo a continuación recuerden pulsar la segunda vez es cuando se reproduce su nueva velocidad vamos a ver ahora sí y ahí podemos ver cómo la velocidad es un poco más lenta que el anterior vamos a verlo de nuevo ahí está la velocidad es un poco más lenta y también podemos elegir el modo normal entonces el bloque fijar velocidad nos sirve para modificar las velocidades de reproducción de la programación por último tenemos el bloque de repetir o también conocido como bucle el cual nos sirve para que una instrucción se pueda repetir cierto número de veces por ejemplo la instrucción de mover a la derecha en vez de poner el 9 podemos poner tan solo el número 1 y en nuestro bloque repetir que tiene el número 4 podemos elegir el número de veces que se va a repetir esta instrucción por ejemplo el número 9 y vamos a poder darnos cuenta que vamos a obtener los mismos resultados que si ponemos varios bloques de color azul o que si cambiamos la numeración y bien chicos estos son los cuatro bloques de control que hemos visto el día de hoy además de nuestro bloque comenzar al pulsar el bloque de crecer y el bloque de disminuir espero que les haya servido mucho chicos y nos vemos en la próxima clase hasta pronto